Música Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos, vamos a adorar Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos, vamos a adorar Muy felices todos, vamos a adorar Hola niños, bienvenidos a nuestro canal Música Todos de rodillas Vamos a adorar Nuestras manos juntar Y los ojos a cerrar Querido Dios, gracias por guiar Música El Señor enviará un ángel que vaya delante de ti, amigo mío Dios se encargará de que encuentres exactamente a la mujer que él ha elegido para casarse con Isaac Debe ser una mujer de la tierra de donde yo soy, de entre mis parientes No podemos dejar que Isaac se case con una de las mujeres paganas que viven aquí No debe casarse con una cananea Eliezer iba pensando en su misión mientras viajaba día tras día por el polvoriento camino Abraham estaba muy seguro de que el ángel del Señor iría delante de él en su viaje Se encontraría con muchos extranjeros Pero, ¿cómo iba a ser para encontrar a la mujer adecuada? Finalmente, Eliezer llegó a la ciudad de Nacor Donde vivían los parientes de Abraham Eliezer estaba cansado del viaje Y tenía mucha sed Los camellos también estaban sedientos De pronto se le ocurrió una idea a Eliezer Levantó su rostro hacia el cielo Lloró Señor, Dios de mi amo Abraham Dame éxito este día Cumple con tu promesa a mi amo Estoy aquí junto al pozo de este poblado Las jóvenes de la ciudad vendrán muy pronto a buscar agua Le diré a una de ellas Baja por favor tu cántaro y déjame tomar de esa agua Si me dice, beba y además les daré agua a sus camellos Que esa sea la mujer que has elegido para tu siervo Isaac Antes de que Eliezer terminara de orar Apareció una hermosa joven Vino hasta el pozo Y llenó su cántaro de agua ¿Podrá ser ésta la mujer que buscó? Se preguntaba Eliezer Luego se presentó ante ella Dame de beber de tu cántaro Le pidió La joven que se llamaba Rebeca Bajó rápidamente su cántaro Que cargaba en el hombro Se lo ofreció a Eliezer Y él bebió del agua fresca Entonces la joven dijo las mismas palabras Que Eliezer había mencionado en su oración Además le daré agua a sus camellos Rebeca vació su cántaro En el bebedero de los animales Y luego se apresuró a traer más agua del pozo Eliezer sonreía contento Dios había contestado muy rápidamente su oración Y la joven era hermosa, amigable y bondadosa Cuando Rebeca regresó Eliezer abrió uno de los bultos de su equipaje Y le dio un anillo de oro Le puso también dos grandes brazaletes de oro en los brazos Por favor, dime quién es tu padre Le dijo Eliezer Y cuando ella se lo dijo Eliezer se arrodilló y adoró a Dios Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham Que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad Y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes Rebeca se fue apresuradamente a su casa Y le contó a Labán, su hermano Acerca de ese siervo de Abraham Labán inmediatamente fue al pozo E invitó a Eliezer a venir a su casa Eliezer les contó acerca de la misión A la que Abraham lo había enviado Le contó acerca de su oración Y de la manera en que Dios le había contestado tan rápidamente ¿Estaría dispuesta Rebeca a cumplir con la petición de Abraham? Rebeca había escuchado atentamente las palabras de Eliezer Escuchó la forma en que Dios lo había guiado a encontrarse con su familia Rebeca creyó que Dios estaba guiando todo Así que estuvo de acuerdo de irse con Eliezer Iba a tener que dejar a su familia y su tierra Se convertiría ahora en la esposa de Isaac ¿Les gustó la historia? Vamos a repetir el versículo para memorizar El Señor enviará a su ángel contigo Y Él hará prosperar tu viaje Génesis capítulo 24 versículo 40 Nuestro mensaje Dios desea que todos se unan a su familia Ahora vamos a orar Querido Dios Gracias porque siempre tienes la respuesta a nuestras oraciones En el nombre de Jesús Amén Oraré a mi Jesús Yo sé que Él me escuchará Oraré a mi Jesús Yo sé que Él me escuchará Oraré a mi Jesús Yo sé que Él me escuchará Muy bien niños A continuación veremos los dibujos y manualidades de nuestros amigos Y nosotros nos vemos el próximo sábado. ¡Chao niños! ¡Chao niños! ¡Chao niños! Tu iglesia, Señor, es la familia Que nos une, alienta y da valor De distintas naciones y colores Pero todos con una misma fe Edificamos familias Necesitamos del Señor Él es el único que puede Llenar nuestras vidas con amor Llenar nuestras vidas con amor Llenar nuestras vidas con amor Te digo adiós, te digo adiós Y no olvides que Jesús vendrá Pronto vendrá por ti y por mí ¡Chao! 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 ¡Chao!